Por eso, desde aquí, le pido a Pedro Sánchez que cese de inmediato al ministro de Fomento, que además es secretario de Organización del Partido Socialista. José Luis Ábalos lleva mintiendo a los españoles desde hace dos días. Hoy hemos conocido la sexta versión, la sexta mentira, y aún no sabemos lo que pasó exactamente en Barajas. Primero era que no sabía que estaba la vicepresidenta, segundo que fue a recibir un amigo, tercero que en el fondo fue a notificar que no podía desembarcar, luego que en el fondo lo que vino a hacer es evitar un incidente diplomático. Mentiras y más mentiras. Y los españoles no merecen un gobierno que les mienta. Hoy Pedro Sánchez se ha hecho responsable de esas mentiras, apoyando al señor Ábalos. Y, por tanto, nosotros exigimos que Pedro Sánchez venga al Congreso de los Diputados a explicar qué es lo que ha pasado en Barajas y por qué el gobierno de España se pone del lado de la coalición de Pablo Iglesias, Maduro y Zapatero, en vez de situarse en el lado de los demócratas, en los que también están miembros de su partido, como el expresidente González, por supuesto el Partido Popular y los líderes de las naciones más desarrolladas del mundo. Gracias por ver el video.